¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tips. En esta casilla lo que traigo es un vlog. Sí, el destino lo veis luego. ¡Hola! ¡Buenos a todos! Pues ya estamos en destino, estamos en Cuellar. Esa es una de las puertas del castillo, eso que tengo a mi espalda. Es un castillo de estilo mudéjar, ahora lo vamos a ver. Esto es un lagar que es donde se hace el vino y la prensa de San Basilio. Dice que históricamente esta puerta, lo que tenemos ahí arriba, también era conocida como Puerta del Robledo. Se encuentra en el noroeste de la ciudad y es la puerta que mejor conserva su arquitectura defensiva. El estilo arquitectónico mudéjar de tipo toledano se impone en todo el conjunto defensivo, destacando estrechas bandas de ladrillo entre los paños de mampostería de cal y canto. La puerta está formada por una bóveda de cañón, reforzada con tres arcos de fajones, etc. La defensa de la puerta se completa con un torreón semicircular. El lagar de San Basilio, que es esto que tenemos aquí delante, son los restos arqueológicos descubiertos del lagar, han permitido la reconstrucción y puesta en valor de lo que fue un lagar de viga, pudiéndose apreciar la caja o pila donde se depositaba la uva, que es eso de ahí. La pila donde se vertía el mosto, que en el fondo de piedra tiene en la parte central una forma de cuenco que servía para recoger los últimos restos del mosto. También se conservan los enlosados de los suelos junto a las pilas. En la rehabilitación se pueden ver todas las piezas y mecanismos de funcionamiento del lagar, viga y husillo. No sé qué es lo que es una viga y un husillo, pero bueno. Uy, mirad. Vamos a ver la puerta. Esta es la puerta. Creo que lo estoy viendo bien, es que a mí me da un poquillo el sol. Si era un poquillo ahí el sol, a ver si consigo. Bueno, eso lo grabo luego. Vale. Vamos a seguir, caminito. Veis, esta es la puerta, lo de la bóveda. Y el estilo mudéjar, que se reconoce fácilmente porque tiene entre el ladrillo metido, ¿vale? Es muy fácil de reconocer por ese estilo. Aparte de por los tipos de ventana y estos arcos, es muy fácil. Se le reconoce muy fácilmente. Veis. ¡Oh! ¡Mirad qué chulada! ¡Qué bonito! Todo el castillo, por amor de Dios. Que chulísimo, por favor. con su muralla wow, es espectacular estas son las murallas aquí, acceso al Adarve hemos dejado aquí la puerta de San Basilio unas puertas qué bonito qué emocionada esto de arriba es la plaza del estudio esto me parece que era una antigua cárcel si lo he entendido mal este es el estudio de la gramática o sea, como una especie de academia, me imagino y esto es una puerta aunque no haya puerta, hay un hueco estamos en la calle del Palacio de Cuella porque el palacio que hemos estado visitando lo tenemos por allí hacia allí al fondo que está la iglesia de San Martín también mirad, por aquí todavía continúa incluso la muralla y esto es el arco de San Martín mirad el escudo que tiene un caballo vamos a subir a ver un poquito esto es el parque arqueológico de San Esteban 39 tumas antropomorfas acabadas en la roca ocupaban la zona más próxima a la iglesia 14 silos excavados 6 pilas bueno, 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 bueno silos originales 3 pilas se han recusido sobre los originales vamos a verlo la pila sí, las pilas este es el parque arqueológico de Cuellar aquí se entra, mira, ves esto es donde se enterraban a las personas en las tumbas de Cubito Supino míralo un paseo entre la vida y la muerte míralo, ves lo que en principio fue un silo posteriormente se convirtió en un pozo destinado al almacenamiento de nieve estos potos serán conocidos para su uso como fresqueras donde conservar los alimentos sobre todo las salazones de pescado y aquí están las tumbas esto de aquí todo esto de aquí o sea, esto son tumbas se les enterraba de Cubito Supino es decir, cabeza arriba, ¿no? boca arriba boca arriba, cabeza arriba boca arriba boca arriba pues todas estas son tumbas esto sería una tapa eso sería la tapa del féretro aquí lo pone la mayoría de tumbas descubiertas en esta necrópolis estaban excavadas en la toba dándole forma del contorno humano de la persona que iba a ser depositada en su interior el difunto se enterraba con los brazos cruzados sobre el cuerpo envuelto en algún tipo de tejido y directamente se colocaba en la tumba sin caja de madera ni objetos de valor y sobre la tumba se colocaban lajas de piedra cáliza con el fin de que se encontrase lo más cerrada herméticamente posible todas las tumbas están orientadas al oeste es decir con la cabeza al oeste y los pies al este la disposición general de las tumbas es de agrupaciones familiares adultos y niños juntos y alineadas generalmente en calles con el fin de utilizar mejor el espacio destinado como necrópolis madre mía qué cosita da estar aquí madre como bien dice un paseo entre la vida y la muerte vamos a ver qué pone aquí no sé qué será esto pero quiero enterarme a ver las tenerías, batanes o tintorerías eran bastante conocidas en Cuellar donde en la actualidad existe la calle de las tenerías con dos edificios destinadas a tenerías industriales como también estaba muy extendido el cultivo de la rubia y el azafrán plantas de las cuales se conseguían los tintes generalmente se situaba esta industria extramurosa de la ciudad por eso era un trabajo muy sucio pero el mal olor que desprendía otras tenerías y tintorerías de menor tamaño como esta se repartían por diferentes puntos de la ciudad ya que no se dedicarían al curtido y transformación de la piel sino al teñido de lanas y tejidos o sea que esto es para teñir lanas y tejidos que se utilizaban pues con tintas vegetales como ha dicho con la rubia y el azafrán interesante, ¿verdad? cuanto menos vaya cachos calones por Dios son grandísimos madre de Dios a ver vamos para allá aviso no sé si puede no voy a poder grabarlo lo estoy viendo así que lo veis bueno pues aquí son ubicados las edades del hombre que están este año en Cuellar son bien bonitas de ver que yo soy de Palencia y las yo también soy de Palencia yo de Villamuría más que de Palencia bueno pues esto que vemos aquí es la trasera de la iglesia de San Esteban mirad ahora os lo enseño desde abajo tenemos una crucecita de piedra veis que bonito veis la calle la calle de San Esteban la iglesia de San Esteban de claro estilo mudéjar con las arcos de bóveda los ladrillos esas ventanitas pequeñas por las que entra poca luz en fin estilo mudéjar aquí tenemos veis iglesia de San Esteban mudéjar más importantes de Castilla y León sobre el gran ábside que es esto de aparte de aquí tramo recto y otro semicircular donde alternan su decoración frisos de arcos de medio punto con ladrillos en esquinillas y huecos adintelados o sea con forma de dintel cuatro sepulcros del presbiterio pero claro adentro no podemos entrar porque tendríamos que pagar la entrada para ver la exposición de las edades del hombre y os aseguro que de barato no tiene nada eso sí merece la pena visitar las edades del hombre si algún día pasan por vuestra ciudad ay qué teque qué guapo oficio público de empleo estatal el SEPE y esta iglesia ¿cuál es papá? ahí lo pondrá ¿no? mira qué campañas que bonito sí y mira cómo está y mira dónde está metido el santo o la santa qué bonito lo que tenemos delante nuestro es la capilla de la magdalena a ver si podéis verlo mirad eso de ahí arriba es el campanario que se ve ahí la campana de madera imagino que esto de aquí es la dedicada a la santa magdalena a María magdalena y está en madera que se ve en la santa que te dejo y está en la santa y está en la santa y está Esto que os he estado enseñando por dentro es la iglesia de San Miguel, está en plena plaza mayor de Cuellar, vamos a seguir camino, ahora os enseño donde vamos. Calle de Santa Cruz. No, es esta de aquí abajo, es la con la que estamos caminando. Esta es la calle de Santa Cruz. Me he parado porque estaba viendo esto de aquí, Fuente de la Morería, y esto es la Fuente de la Morería. Pues estamos en la plaza del castillo, el castillo de los duques de Alburquerque, y vamos a subir a ver el único trozo de muralla que es gratuito, estamos en el arco de San Basilio, que es esto de aquí, y por aquí se accede a la muralla, así que vamos a subir. Como veis aquí no hay ni ladrillo, ni ni ascensor, ni nada. Y pone que esta puerta se cierra a las 8, atención, para que no te quedes encerrado. Bueno, esto que tenemos aquí es San Esteban, se parece mucho el óxido de la iglesia de San Miguel, también estilo mudéjar. Vale, y lo haremos a la señora que está ahí sentada por mujer. Y bueno, aquí estamos viendo, mirad, esto es la muralla, y esto de aquí nos han dicho que era el edificio de un banco, que llevaba muchos años parados. Menos mal, no sabemos si por falta de dinero, o por qué, pero menos mal, porque mirad dónde está el castillo, y mirad dónde está el edificio del banco. Desde arriba de la muralla se vería que si se lo hubieran construido, pues hubiera tapado bastante la vista. Así que... Bueno, aquí tenemos esta pastelería, mirad que... ¡vamos, vamos! Miel de tomillo... Pues estamos en la plaza del castillo, el castillo de los duques de Alburquerque, Alburquerque, y vamos a subir a ver el único trozo de muralla que es gratuito, ¿vale? Estamos en el arco de San Basilio, que es esto de aquí, y por aquí se accede a la muralla, así que vamos a subir. Como veis, aquí no hay ni ladrillo, no hay ascensor, ni nada. Y pone que esta puerta se cierra a las 8, atención, para que no te quedes encerrado. Bueno, pues ya dejamos cuellas del lado. Uy, por Dios. Cuellas. Bien. Bueno, pues ya dejamos cuellar ahí detrás. Y nada, decir que me ha gustado mucho, la verdad, la pena es que al estar a las Edades del Hombre, pues hay algunas iglesias que no se pueden ver, tres en concreto. Pero bueno, es muy bonito, la verdad. Tiene muchas cosas que ver. Bueno, no se pueden ver si no pagas exactamente, hay que pagar. Pero vamos, que las Edades del Hombre, pues oye, yo ya las he visto, por lo menos en la edición de Palencia, y me gustaron mucho, pero no sé, no me apetecía repetir. Y nada, que es el que he recubido mucho a la visita a Cuellar, que tienen muchísimas cosas que ver, es muy bonito. Y eso, que nada, que si vamos a algún sitio más, lo veis luego. Ahora a lo mejor vamos al Castillo de Peñafiel, ¿no? Dice el señor Chopper que sí. Así que os lo enseño rápidamente. Pues esto es el Castillo de Peñafiel, una de las partes que no se puede entrar, porque la visita, además de por tiempo, es cara, la verdad, y aparte hubiera sido ya antes, me parece que la última es a las 5 y cuarto, y la última es a las 7 y cuarto, y a las 7 y cuarto ya voy a estar en otro sitio. Así que os enseño lo que puedo. Os lo enseño por aquí, desde aquí arriba, y luego haremos unos planos desde abajo, ¿de acuerdo? Mi madre. Dentro del Castillo de Peñafiel está el Museo del Vino de Peñafiel, ¿vale? Que lo han abierto hace muy poquito. Peñafiel se encuentra en plena Ribera del Duero, que para los que no sepáis, pues es una zona que tiene muchas viñas, muchos vinos con denominación de origen, y son muy afamados. El Castillo de Peñafiel Pues mirad, viendo aquí el Castillo de Peñafiel, he oído unos señores que se ha que estaban hablando de un arcoiris, y mirad, ahí lo tenéis. Es súper curioso porque está invertido, o sea, es que está como hacia el otro lado, y no está suspendido como veis en ningún lado, o sea, todo lo que tiene a su lado son nubes. Es una cosa súper rara. Así que creo que este es el arcoiris más raro que he visto en mi vida. Esta es la entrada al Castillo de Peñafiel. Pues de su captura de los horarios y del precio, ¿vale? La visita aquí al Castillo, 40 metros aproximadamente, en el Museo del Vino. Y las fechas en verano, del 1 al 30 de septiembre, de 4 a 8. El 31 de marzo, 4 a 8. Bueno. Está cerrado los lunes, excepto festivos. Entrará en el Twitter para los niños de 12 años, artículos exclusivos y regalos. Bueno, pues eso. Visita combinada, degustaciones y cata consumiller, ¿vale? No se admiten animales, ni fumar, ni teléfonos móviles. Mirad qué chulas las almeras. Es que son súper diferentes, son muy características por esas formas como semicirculares. Qué extraño ese arcoiris, de verdad. Desde aquí podíamos ver cuando se acercaban los ejércitos del vino. Anda, mira qué escultura más bonita. Esto pues seguramente sea en honor al Museo del Vino, igual que aquello, que parece como una copa y un castillo, ¿verdad? Eso de ahí. Sí. Ese simbolito de ahí, de abajo de la cadena. Bueno, pues esto es una maqueta del Museo del Castillo de Penaciel hecha con corchos. Ahí os hacéis, podéis hacer una idea del tamaño, ¿vale? Más o menos. Qué maravilla, he hecho con corcho, ¿eh? Qué chulada. Con corchos de vino voy a hacer todo. Qué bonito. Bueno, pues este es el Castillo de Penaciel. Lo más entero que desde aquí podemos pillarlo, visto desde lejos, casi, 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 casi entero. Veis el Salmenas, el Torreón... Así que nada. Con el Castillo de Penaciel al fondo me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, espero que tengáis una muy buena semana, que seáis muy felices. Y recuerda, ¡sonreír no lleva IVA! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!